Hola, buenas tardes a todos en esta bonita mañana de otoño. Bienvenidos, bienvenidos todos. Yo por aquí a mis compañeros, a André Querer, Sierra de Mayores, mi compañero diputado Juan Carlos Ramos, Juan Carlos Amari, miembro de la Corporación Local, directora de Cultura de Lemoinar, mi compañero de Antoña, y a la Pilla de Ipiti, Elena. Y nada, quería disculpar en primer lugar tanto a nuestro alcalde Juan Ávila como a nuestros compañeros de Cultura, Juan Ávila, que es el que normalmente presenta este acto porque por motivos perfectamente profesionales no se pueden encontrar hoy con nosotros. Hoy asistimos al tercer de los conciertos del ciclo Música en Otoño. Un ciclo que se viene desarrollando y que durará hasta el día 29 de noviembre y que en este espacio cortito de tiempo se van a realizar nuevas actuaciones. Este maravilloso teatro en el que hoy nos encontramos, actualmente es, podríamos decir, que es el video cultural. Prácticamente a diario se colapan las actividades y actuaciones y esto es más que gracias al gran trabajo y a la puesta por la publicidad que está haciendo desde este ayuntamiento y concretamente encabezado por nuestro compañero Ramón, como digo, desde la delegación de Cultura con todo su equipo. Hoy en día podemos estar orgullosos de que la cultura se llegue a día y a los ciudadanos y que encima creara de forma gratuita, de forma aceptable. Cada día más actividades y con todo, pues aunque todo el mundo deja la posibilidad de disfrutar. Picarmona es conocida, reconocida por su patrimonio cultural, también lo es por su patrimonio inmaterial, como en este caso la música a la que la banda hoy nos acompaña y muchos artistas de Carmona se encargan de llevar su nombre de Carmona por todo el territorio nacional. Hoy celebramos este concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos y que mañana celebra su nueva tita. Y es mejor para homenajearla que nuestra banda local, producto de nuestra tierra, banda de música El Agrabal. Aunque estoy seguro que todos ya la conocéis, algunos actores de ellos. Digo que es una banda veterana porque lleva con nosotros desde 1998, donde fue presentada durante la cuaresma dando su primer concierto en el momento de Santa Clara. Tenemos con nosotros una banda con más de 20 años de experiencia, más de 40 componentes, con tres discos publicados y por la campaña todos tres directores. El último, el que nos acompaña, Alexis Navarrete TV, músico profesional y profesor con gran formación, que, como muy pronto, ha sido miembro de la Orquesta de Ila, por su clase de domingo, en la obra La Traviata de U.P. Verde, de la que todo el que lo conoce destaca su pasión por la música. Esta banda se fundó con un propósito, propagar y engrandecer la cultura y la música por allá donde lleva su toque. Y es que es más que evidente que lo está logrando con crecer. La música, podemos decir, que es un diálogo que se produce en el silencio. Entre nosotros, los espectadores que estaremos ahí dentro de un momento, en nuestra butaca y los propios acordes, que van sonando y nos dicen cosas, nos despiertan sentimientos y nos provocan emociones. Como dice Bono, cantante duro, la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Muchas gracias a todos. El repertorio es incógnita. A continuación, y ahora explicando a Betis, que os veamos con esta banda, con nuestra banda de la grabación. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para vosotros. Comentarles que muchas gracias a Betis, por todo ahora. Comentarles simplemente que las dificultades que en todos los ámbitos está pasando en todo el mundo y nosotros en la música pues no estamos ajenos a ellos con el tema este del COVID y el trabajo que nos cuesta es organizar un ensayo con la distancia de seguridad, con todas las medidas y llegar a este momento pues nos ha costado muchísimo trabajo. Muchos meses, muchos meses de duro trabajo. Es por ello que quiero agradecer a los compañeros el esfuerzo que han hecho para llegar hasta este momento. Sin más, les voy a comentar por encima un poco las piezas que vamos a interpretar. Como siempre, hemos querido que esto fuera un repertorio muy variado y por tanto pues vamos a hacer la primera pieza, va a hacer el paso doble de la tarzuela, la corte del faraón, empieza con la introducción de la selección y continúa con el paso doble de Vicente Lleró. Es una pieza más tarzuela que se compuso en 1910 y tiene una trama bastante divertida entre el faraón, su esposa y un esclavo que ahí discurre la trama. El faraón recibe un flechazo en... o sea, lo que en general recibe un flechazo en su parte y no puede cumplir con sus obligaciones es por lo que interviene el esclavo y ahí comienza toda la trama bastante divertida. Continuaremos con una obra, ¿vale? de la primera parte, haremos un breve descanso pero antes de terminar lo haremos con una obra de un compositor francés Morin Ravel dedicado a una bailarina, amiga suya y algo más y de la Rubin Tate compuesto en 1928 y como él dice es un simple estudio de organización muy monótono tiene una frase y la va repitiendo, repitiendo, repitiendo y va pasando de un instrumento a otro hasta que al final llega al final de la organización y ese es el bolero de Roder conocidísimo bolero de Roder Después de la segunda parte lo haremos con un tema algo más moderno más moderno de los años 60 pero más moderno en comparación con el resto de piezas que vamos a hacer desde el compositor estadounidense Leona Reifers la que puso en 1961 y trata de una historia en Nueva York de los años 50 en realidad es una adaptación moderna de Romeo y Julieta con sus problemas y sus inconvenientes que tenían uno para adaptar con el otro pero en este caso es un chico y una chica que cada uno pertenece a una banda callejera distinta y de aquella parte de los estadounidenses y estas cosas, estos problemas que tienen entre unos y otros resulta que ellos están enamorados y como digo, como se dice es una adaptación moderna de la obra de Romeo y Julieta y terminaremos con una obra del compositor inglés Edward Elgar que es Pampa y Circunstancias es una marcha que es una marcha muy incidencial se usa mucho en los Estados Unidos es conocida como el himno de la graduación nosotros por aquí utilizamos otras piezas otras cosas pero allí por ejemplo los Estados Unidos la segunda parte de esta marcha es la que es utilizada en los colegios y en los institutos a la hora de las graduaciones es la pieza que se utiliza y ellos la conocen no como como país de Francia sino como el himno de la graduación muchas gracias por la compañía aplausos y aplausos y aplausos ¡Gracias! 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 ¡Brabajo! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!